Macabro, cadáver desmembrado y nota firmada por mareros, abracadabra, avioneta con dos almas a bordo, desapareció en el aire, impacto vial, video sorprendente, increíble, asegura que los ovnis lo perseguían y un monstruo le cortó la garganta, hoy recordamos lo más impactante de la semana, en el mundo, terrorista, estremece a Filipinas, y en los deportes, el juego que paraliza el mundo, T13 Noticias. Los titulares de T13 Noticias fueron presentados por GIT Continental, el banco de tu vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de T13 Noticias, preparado todo el equipo para llevarles lo más completo de la información nacional, internacional y deportiva. Alan, buenas noches. Buenas noches, Corina, buenas noches a usted, amigo televidente. Hoy vamos a iniciar hablando de una colonia ubicada en jurisdicción de Misco. Lamentablemente, de ser un lugar seguro pasó a convertirse en territorio de mareros. Hablar de la colonia primero de julio es hablar de un sitio tranquilo, donde los vecinos podían caminar a cualquier hora sin temor a ser víctima de delincuentes. Y repito, podían, porque eso quedó en un lejano pasado. Lamentablemente, el embate de las maras alcanzó a esa pequeña colonia en la zona 5 de Misco, y en la actualidad es un lugar catalogado como zona roja. Los mareros extorsionan a comerciantes y transportistas. En muchas ocasiones hemos publicado el resultado de atentados armados contra las rutas que circulan de la capital guatemalteca hacia esa colonia. El saldo es trágico. Existen horarios para entrar y salir. Los asaltos están a la orden del día y urge que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto. A principios de la presente semana ocurrió un crimen que se convirtió en la gota que rebalsó el vaso. Dos adolescentes serían las responsables de asesinar a un vecino de la primero de julio. Un hombre honrado que buscaba el sustento diario de su familia vendiendo agua purificada. Su esposa está embarazada. Tras la captura de las adolescentes, los vecinos intentaron vapulearlas, pero la policía impidió las represalias y ese día los habitantes de ese lugar advirtieron que retomarán el control de su colonia, cueste lo que cueste. Atención, porque la batalla será dura. Hoy, los delincuentes que operan en ese sector respondieron. Y la Mara 18 le declaró la guerra a los vecinos de la primero de julio que se han organizado contra las pandillas y dejó un macabro mensaje junto a un cuerpo descuartizado. Los delincuentes que operan en la primero de julio dejaron un macabro mensaje esta madrugada. Se cree que fue aproximadamente a las tres de la mañana cuando llevaron a un hombre a un terreno baldío. Tomaron un machete y lo partieron a pedazos. Las autoridades creen que, a diferencia de otros casos como este, fue desmembrado estando vivo. En el sitio, localizaron papel periódico donde se cree llevaban el machete. Fue un baño de sangre de acuerdo a los indicios encontrados en el lugar y cuando el ministerio público llegó, procedieron a recoger el cadáver en pedazos. En una bolsa se llevaron las piernas de la víctima. En la segunda, los brazos. Una más sirvió para el torso. Y en la última, la cabeza. Así de brutal, así de grotesco, fue el escenario que captó en video nuestro colaborador, el cazanoticias, Germán Cabrera. Había una nota supuestamente abandonada por los miembros de la Mara 18, en la que se indica que no se puede jugar con ellos. Y la policía cree que se trata de una represalia por haber golpeado a las adolescentes que mataron a un hombre a inicios de semana. Sin embargo, existe otra versión, también extraoficial, que señala que la víctima era el hombre que acompañó a las niñas el día del crimen. Fue él, el responsable de llevarse el arma de fuego utilizada. Y dicen las malas lenguas, que empezó a cobrar extorsión sin la autorización de los líderes de la Mara 18. Eso habría sido suficiente para los mareros, que lo mataron y aprovecharon el momento para amenazar a los vecinos de la 1 de julio. Repito, son datos no confirmados. Lo que sí está claro es que la zona 5 de Misco es un lugar peligroso y los vecinos exigen que se garantice su seguridad. Un caso definitivamente impactante. Y justamente para finalizar con este tema, las autoridades de Misco reaccionaron de inmediato y en coordinación con la Policía Nacional Civil, están patrullando la zona con el objetivo de garantizar la seguridad pública. La PNC destacó más elementos policiales a la zona y envió al grupo de reacción inmediata Lobos Grill para patrullar en calles y callejones de la Colonia 1 de Julio. A los operativos se sumó el personal de la Municipalidad de Misco. La comuna envió a policías de tránsito acompañados de guardias municipales fuertemente armados. Muchos vecinos aseguran que la Colonia 1 de Julio ahora está blindada y de seguro los pandilleros cobardes están encerrados en su nido de ratas y no saldrán hasta que las aguas se calmen un poco. El plan de seguridad de la PNC incluye operativos de registro con todas aquellas personas que sean sospechosas y que transiten por la calle. Registro de los autobuses, pasajeros e inspección de automóviles para saber si transportan ilícitos. El plan se puso en marcha y en cuestión de minutos se obtuvo resultados positivos. Un hombre fue detenido por portar marihuana. El miedo persiste y todos se limitan a salir de sus hogares, solo si es necesario. Tras el ataque armado que cobró la vida de una persona y dejó a otras dos heridas anoche a inmediaciones del sector conocido como La Línea, en la zona 1 capitalina, las fuerzas de seguridad lograron la captura de cinco hombres, entre ellos tres menores de edad presuntos responsables de este atentado. Se presume que son integrantes de la Mara Salvatrucha y al momento de su detención se les incautó dos armas de fuego y municiones para fusil, una motocicleta con alteraciones en el chasis, motor y también en las planes. Bien, hablamos ahora de los tripulantes de una avioneta que perdieron comunicación con torre de control, esto en el aeropuerto internacional La Aurora. Al menos seis naves han sobrevolado la zona donde se cree pudiera haber caído y los resultados han sido negativos hasta el momento. La avioneta desapareció de los radares al mediodía de ayer cuando viajaba del sur al centro del país con dos almas a bordo. Se presume que cayó en las faldas del volcán de agua en jurisdicción de Zacatepeque, aunque sigue siendo información extraoficial. Esta avioneta es piloteada por el capitán, piloto aviador Frener Hernández y lleva como acompañante al piloto practicante Julio Alvarado. Esta aeronave desapareció en vuelo cuando retornaba de la costa sur hacia el aeropuerto internacional La Aurora y el último punto de chequeo fue a las 12.32 horas de la hora local cuando tuvo contacto por última vez con la torre de control del aeropuerto internacional La Aurora. La búsqueda de la aeronave inició ayer por la tarde con la intervención de cuerpos de socorro y delegados de Conred, pero sin ofrecer resultados positivos. Este día se integraron más uniformados del casco negro y rojo para rastrear los puntos donde se presume cayó el aparato. Se ha llegado a los lugares y no se ha logrado localizar. Ahorita nuevamente tenemos una ubicación, tenemos dos grupos trabajando en lo que es el volcán de agua, uno viene del cráter hacia abajo y otro que está rodeando las faldas de este volcán. Seis helicópteros sobrevolaron los alrededores del volcán de agua, pero descendieron minutos después por la nubosidad. A las 16 horas se suspendió el trabajo debido a la mala condición climática. Los socorristas permanecen en los campamentos instalados en la parte baja del Coloso para reanudar la búsqueda mañana. Y ahora cambiamos el orden de la información para hacerle la invitación a que se acerque este fin de semana a las tiendas Sears para comprar variedad de productos que se encuentran a muy buenos precios en la gran venta de contenedor Sears. Los días fantásticos en Sears nunca dejan de existir. Esta vez Sears nos trae la gran venta de contenedor, en donde se puede encontrar productos blancos, colchonería, juguetes, entre otros. Eso sí, a excelentes precios. Cuando un artículo sale de un contenedor viene a un súper precio. Entonces en Sears estamos en nuestra gran venta de contenedor a partir de hoy hasta el 4 de junio, o sea el domingo, tenemos edredones de cinco piezas desde 260 quetzales. Los coverlets de cualquier tamaño están a 95 quetzales. Y en cuanto a la forma de pago, Sears le ofrece diferentes opciones. Una de ellas es a través de la tarjeta de crédito con la opción de visa cuotas. Otra por medio del canjeo de puntos de beneficio de tarjetas de crédito. Y la última en efectivo. No olvide las tiendas donde puede acercarse a comprar estos productos, las cuales son Sears Majadas, Zona 11, Sears ubicado en el Centro Comercial Rambla en Zona 10 y en el parqueo de Gran Vía, las cuales atienden de 9 de la mañana a 8 de la noche. Aproveche esta gran venta de contenedor que Sears le ofrece del 2 al 4 de junio y visite estas tiendas este fin de semana con toda su familia. La información es que 25 oficiales del ejército de Guatemala culminaron su trabajo tras 33 años de servicio y hoy recibieron su homenaje. La tan peregrina, honor, sacrificio y esperanza, en los prósperos días. Bueno y es así como se dan los actos protocolarios en el ejército de Guatemala. 33 años de servicio para los oficiales o bien ya han cumplido una edad durante este tiempo de servicio. Tenientes coroneles, coroneles y generales de brigada en este momento. Estos oficiales pues se retiran con todos los honores, se retiran por la puerta grande. Aquellos muchachos que en el 1984 decidieron abrazar la carrera de las armas y someterse a la legislación militar. Esto es importante porque muchas veces no se comprende por qué los militares somos obedientes y no deliberantes, por qué actuamos con formatos muchas veces muy rígidos, con reglamentos muy rígidos. Pero a la larga eso es lo que nos ha hecho ser fuertes, eso es lo que nos ha hecho pues ya una institución de más de 145 años y por qué no decirlo, una de las instituciones pues que ha estado siempre al servicio de la patria de Guatemala. En total fueron 25 oficiales que a partir de este 2 de junio dejaron de portar el uniforme militar diariamente. 33 años de servicio, donde hubo diferentes experiencias, así lo expresa el general de brigada Oscar Estuardo Cosío, quien recibió el cargo de viceministro de la defensa. Ser militar significa pues una vocación, abnegación, una carrera de servicio para la población a la cual nos debemos. Nosotros recibimos nuestros salarios de los impuestos de los guatemaltecos y a lo largo de esta carrera dejamos sudor en beneficio de la población guatemalteca. Sentimientos encontrados, alegría y satisfacción por haber alcanzado los 33 años y primero que todo vivo, ¿verdad? Y poder compartir esta fecha tan especial y pues mucha satisfacción. Tuvimos la oportunidad de la carrera, pues pienso yo que lo más me honró fue ser director de la Escuela Politécnica. Imágenes de Gabriel Hernández, por todo. Y ahora continuamos con las noticias. El hombre que atropelló a seis personas el pasado 29 de mayo en la zona 2 capitalina, reveló que ese día los ovnis lo persiguieron y que un monstruo le cortó la garganta. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses sometió a un examen psicológico al mexicano José Lorenzo Valentín de 28 años y estableció que padece de problemas mentales. Lo insólito del caso y que llamó la atención de los psicólogos fue que el sujeto detallara que el día en que fue perseguido por la policía, habían a su alrededor extraterrestres y monstruos que lo obligaron a atropellar a las personas o de lo contrario lo atacarían. Relató que detuvo el vehículo porque peleaba con un extraterrestre, quien lo atacó con un cuchillo y le provocó la herida en el cuello, dijo a los psicólogos que vive en Veracruz, México, y que desconoce cómo llegó hasta Guatemala. En la madrugada de este viernes, el juez de turno le hizo saber el motivo de su detención y ordenó trasladarlo al Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora en la zona 18 capitalina. El juzgador determinó que José Lorenzo Valentín permanezca un mes internado en ese centro asistencial para descartar o confirmar un posible trastorno psicológico antes de resolver en definitiva su situación legal. Esta noche, en especial este 13, presentamos la historia de una pequeña niña de apenas 7 años de edad. Su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos y ahora lucha contra un benigno tumor cerebral. En este momento le voy a pasar un poco de agua para que ella se refresque y tenga saludables sus riñones, porque como ella pasa mucho tiempo acostada y no tiene mayor movimiento, ella comúnmente tiene, pues, todo es por la boca, pero a ella no. A ella es por esta sondita que ella tiene acá que va directo a su estomaguito. De esta forma es como ella la alimento. Ella fue una niña como todo niño. Al año ella ya caminaba. Al año dos meses ella hablaba muy bien. Iba a la escuela. Ella era una niña muy humilde. Ella se llevaba muy bien con todos sus compañeritos. ¿Qué grado cruzaba ella? Ella estaba en parvulitos. Ese día la niña se cayó. Una caída normal, vimos nosotros. Y me dijo que la niña prácticamente me estaba agonizando, porque su cerebro ya casi estaba envuelto en esa temor que ella tenía. Fíjese de que la operación en sí solo escuché que los médicos me dijeron de que tenía que ser frontal, porque es una operación como que es diadema la que ella tenía aquí en la cabecita. Actualmente, pues ella está como un niño, como un bebé de meses. No camina, no habla, no se vale por ella misma. Antes de ser operada, ellos me dijeron que ella podía quedar en unas condiciones bastante malas. En transporte se gastan $1,500 solo de transporte. En medicina, pues, se gasta como... En medicina no es mucho, porque ya ahorita ya es solo un medicamento el que ella tiene. ¿El promedio de gasto global cuál es entonces en el mes? Un global es como de $2,500 mensual. El ingreso es de $300 quetzales a la semana. Le estoy hablando como de $1,200 al mes. Una triste historia la de Gretel y su familia. Cori, además, pues, ninguna persona está libre de que esto nos pueda suceder. Es importante nuevamente, pues, apelar al buen corazón de los guatemaltecos. Los números aparecían y aparecen en pantalla. De igual manera, se lo recordamos, 43-6405-31. También se puede comunicar al 55-27-3246 para ayudar a la pequeña Gretel y a su familia, que como lo decía hace poco más de un año, su historia y su vida cambian. Así es, Pablo, y por supuesto que ninguna ayuda es grande o pequeña para esta madre que necesita ser valiente día con día y sacar adelante a esta pequeña que quiere seguir viviendo. Así es que contamos, como siempre, con su ayuda. Y ahora vamos con más información aquí en T13 y Noticias. Y vamos a hablar del bacheo de calles que se realiza en varios sectores de la zona 13 capitalina y que beneficia a miles de automovilistas. Hoy se entrega un recapeo. Son más de seis mil metros cuadrados de renovación de asfalto que complementa un esfuerzo integral que se ha venido realizando al lado de los vecinos, al lado del Comité Único de Barrio y al lado de las personas que se han sumado a esta transformación barrial de Lomas de Pamplona. Hoy podemos estar acá junto a los vecinos y decirles que el proceso de transformación sigue avanzando. La iluminación se ha mejorado, se han colocado cámaras de supervisión para la seguridad, se ha mejorado las aceras. El parque y la plaza que tiene al centro esta linda colonia, pues también ha tenido un esfuerzo de mejora. Áreas de recreación y donde los niños pueden estar conviviendo con otros vecinos ha tenido también una mejora importante. La iluminación se ha convertido en el programa nacional. Vamos con nuestro segmento de los viernes, Impacto Vial, videos sorprendentes y como siempre le damos la bienvenida a Jorge Leal, representante de la Policía Municipal de Tránsito de la Comuna Capitalina. Buenas noches Jorge. ¿Qué tal Alan? Muy buenas noches, gracias nuevamente por la invitación y estamos listos para el primer video. Así que vamos a revisar la primera imagen entonces de los videos sorprendentes para esta noche. Mucha atención porque el objetivo siempre es llamar a la prevención de los automovilistas. ¿Dónde estamos ubicados Jorge? Sí claro Alan, estamos en la sexta avenida y quinta calle de la zona nueve. Como vemos el motorista venía demasiado rápido y ya el semáforo ya estaba dando rojo a lo que es la calle. Evidentemente la responsabilidad en este caso es de la persona más afectada, la persona que se conduce en motocicleta porque justamente aunque no tenemos a la vista el semáforo vemos que evidentemente marcó verde para los automóviles y esta persona lo típico, el amarillo, tratar de pasar todavía y ocurre el impacto. Vamos una vez más el video. Sí, nuevamente ahí estaba el motorista, quiso pasarse, se pasó en rojo ¿verdad? ¿Qué nos puede contar Jorge acerca de este sector de la zona nueve de Capitalina? ¿Muy peligroso? ¿Muchos accidentes? Es bastante transitado Alan, es bastante transitado y en este caso se vuelve peligroso si el motorista en este caso va distraído ¿verdad? Miremos el video nuevamente, ahí está, se atravesa un peatón y luego pues lamentablemente en este caso es el motorista ¿verdad? Desaparece de cuadro de una vez Jorge, ¿tiene conocimiento usted de este caso? ¿Qué ocurrió con este hombre en motocicleta? Sí, claro Alan, fue trasladado a un centro existencial y el casco no lo llevaba, lo llevaba sobrepuesto y entonces cae y lamentablemente pues sí fue bastante grave la lesión. Definitivamente y esto es muy importante, aprovechamos también para recordar a las personas en motocicleta Jorge, vemos muchas veces que lo llevan en uno de los brazos, va en la parrilla o va sobrepuesto como usted dice, esto le puede salvar la vida a una persona. Exactamente, o a veces por el mismo look ¿verdad? Correcto. No, no se pone en el casco ¿verdad? Entonces puede evitarle el casco, puede evitarle de una lesión muy grave ¿verdad? Muy acertado ese comentario, a veces por no despeinarse, prefieren no ponerse el casco pero repetimos, esto puede salvar vidas. Vamos con el segundo video que tenemos preparado para esta noche y vamos a ubicarnos ahora en otro sector siempre de la capital guatemalteca. Recuerde usted que este segmento es gracias a las cámaras de EMETRA ubicadas de manera estratégicamente para poder captar la movilidad vehicular en nuestro país y vemos justamente otro accidente de tránsito ocurre bajo al paso, en el paso de nivel. ¿Cómo es de peligroso? Porque si las personas vienen rápido detrás, vienen a impactar detrás de este vehículo Jorge. Sí Alan, y uno y posiblemente de los distractores ¿verdad? Cansancio, hablando por celular, recordemos de que aproximadamente de 2 a 4 segundos el revisar el chat ahora en el teléfono puede ser mortal como le pasa a este vehículo. Ese dato es muy importante Jorge, 4 segundos son suficientes para perder la vida en un accidente de tránsito. Exacto, así es Alan. ¿Dónde estamos ubicados específicamente ahí Jorge? Boulevard Liberación y Relo de Flores de la zona número 13 Alan. Es las personas que justamente vienen debajo de este puente, de este paso de nivel, ¿de dónde vienen? ¿De la zona 9, zona 10? Final, final de la sexta avenida de la zona 9, incorporación hacia zona 13 ¿verdad? Vemos nuevamente el video y se va a empotrar a un... ¿Cómo se llama? Pierde el control por completo, pareciera posiblemente que se distrajo con el teléfono, se durmió o conducía en estado de vereda que es lo más común. Exactamente Alan. Afortunadamente en este último caso Jorge, pareciera que la persona resultó ilesa, sin embargo pues el impacto del vehículo y el congestionamiento. vehicular que seguramente provocó. Claro, así es. Bien, así finalizamos entonces una vez más nuestro segmento Impacto Vial, videos sorprendentes y lo hacemos como siempre con Jorge Leal con el llamado a nuestros televidentes para la prevención. Gracias Alan y recordemos que la Policía Municipal de Tránsito está para atenderles y para servirles, recordemos que el fin de semana lluvia, así es de que por favor prepárese, revise sus limpiaparabrisas, sus llantas lisas, no hable por celular y si va a beber ponga a alguien a conducir o algún conductor designado, ¿verdad? Así es de que somos la PMT Guatemala en todo. Definitivamente se van a consumir bebidas embriagantes con mucha responsabilidad siempre. Impacto Vial, videos sorprendentes gracias al apoyo de la Comuna Capitalina, específicamente a la Policía Municipal de Tránsito y las cámaras ubicadas de manera estratégica en la capital guatemalteca. Vamos a ir a la pausa, pero al volver tenemos lo más impactante de la semana. Muchas gracias Jorge. A ver la hora. Ya regresamos, no cambios. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias, vamos a recordar ahora lo más impactante de la semana. Mayo 29, lunes. Guatemala se estremeció al conocer la barbarie cometida por un hombre que conducía una camioneta agrícola. Atropelló a varias personas en motocicleta en el corazón de la capital guatemalteca y más tarde se cortó la garganta con un cuchillo. Con su sangre escribió el nombre de Dios en el faldón del vehículo. Mayo 30, martes. Un repartidor de agua purificada fue asesinado a balazos mientras refaccionaba en una tienda. Se presume que dos adolescentes de 17 años son las responsables del crimen. Fueron arrestadas y los vecinos de la colonia primero de julio intentaron vapulearlas, pero la policía logró impedirlo. Mayo 31, miércoles. La sociedad fue impactada por la publicación de T13 Noticias, Zona Rosa, Bienvenido a la Jungla. Se trata de imágenes fuertes sobre una riña en los alrededores del trébol, pero lo más grotesco fue cuando un hombre cortó la espalda de la víctima con una cuchilla. La publicación ha sido la más compartida en la red durante los últimos días. Junio 1, jueves. En la zona 10 capitalina fue arrestado un hombre acusado de ser narcotraficante. Se supone que incluso tiene nexos con cárteles mexicanos y la Policía Nacional Civil informó que la orden de captura viene con boleto a Disney. Una corte de Estados Unidos lo requiere para juzgarlo por tráfico de cocaína. Junio 2, viernes. Hoy, lo más impactante sin duda fue lo ocurrido en la 1 de julio, Zona 5 de Misco. Las autoridades localizaron el cadáver desmembrado de un hombre y había una nota supuestamente firmada por miembros de la Mara 18. La situación es tensa en esa zona. Los vecinos exigen justicia y seguridad.